Ya mejor ya no, ya me salí, güey, porque me vas a dar vueltas de mí. Lleva por el Cane Corse, yo creo que ese güey, ¿no? Que sí. Muchas gracias. Vamos a presentar a los jueces encargados de evaluar a sus perros. Se ven que este es más chido, güey. Juzga el señor Ramón Podestá, de Chile. En la pista número 2, juzga el señor Enrique Filippini.